Hola, mi nombre es Claudia Sánchez, yo soy periodista, comunicadora social y magister en estudios políticos. Hoy en yo recomiendo, les traigo la película La dictadura perfecta de Luis Estrada, director mexicano. Esta película, si bien es una sátira política y pertenece a la ficción, evidencia muchos problemas que se ven en muchos gobiernos urbanos de Latinoamérica y esa relación que tienen con los medios de comunicación. También evidencia cómo las agendas temáticas de los medios de comunicación y de la política y de la ciudadanía se toman de distintas maneras y donde los escenarios como la oposición y los consejos municipales no necesariamente son los escenarios donde se hace la rendición de cuentas, el seguimiento que se le hace a los gobernantes, sino que las explicaciones y la rendición de cuentas del gobierno se hace a través de los medios de comunicación. Es evidente también cómo los temas que le sirven a la ciudadanía, como la seguridad urbana, las relaciones de las finanzas públicas, las asignaciones presupuestales y las destinaciones de las mismas, no necesariamente pasan por un control político y se ve cómo evidencian y explican a través del medio de comunicación un gobierno regional mexicano, pero que lo podemos analizar en el ámbito latinoamericano en muchas de las ciudades donde hay denuncias de corrupción. Los invito a ver La dictadura perfecta, una película de 2014 que se encuentra en las plataformas de streaming.